¿Por qué no? Escuchame que esta canción acaba en mí, solo te cuido de afuera y yo, que estoy llorando, desaparezco por ti. No voy a llorar y decir que no me descozco por ti, es probable que no me descozco por ti. Que lástima te da Dios, me despido de ti, mejor. Que lástima te da Dios, me despido de ti. ¿Por qué no? No voy a llorar y decir que no me descozco por ti, es probable que no me descozco por ti. No voy a llorar y decir que no me descozco por ti, es probable que no me descozco por ti. Que lástima te da Dios, me despido de ti, mejor. Que lástima te da Dios, me despido de ti. Que lástima te da Dios, me despido de ti, mejor. Que lástima te da Dios, me despido de ti, mejor. Que lástima te da Dios, me despido de ti, mejor. Que lástima te da Dios, me despido de ti, mejor. Que lástima te da Dios. Que lástima te da Dios, me despido de ti, mejor. Que lástima te da Dios. ¡Gracias! 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 ¡ hexachot zí Hallo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 En estos tíos miran por quién puedo sentir que es el de mí. ¡Vamos! ¡Venga, no va a ser suficiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!